Bueno, llegó ese momento del mes, como estamos haciendo cada dos semanas, en la que nos toca hablar de la luna nueva. La luna nueva se va a hacer el 4 de noviembre en Buenos Aires a las 9 y cuarto de la noche, y es una luna bastante fuerte porque se hace en el grado 12 de escorpio, ya el hecho de que se haga en escorpio produce temblores, miedos, angustias, tenemos mala fama los escorpianos, pero además es una luna nueva de la que participan Saturno y Urano, eso es lo que tiene de especial esta luna nueva. Entonces, ¿qué es una luna nueva? Es un momento en que el Sol y la Luna hacen una conjunción. ¿Es un eclipse? No necesariamente. Se transforma en un eclipse cuando los nodos intervienen. La luna nueva de mañana no va a ser un eclipse, simplemente está marcando un nuevo comienzo, algo que nace o algo que se gesta. Entonces es importante que ustedes se fijen si tienen planetas cerca del grado 12, 13, 14, 9, 10, 11 de los signos fijos. Los signos fijos son Scorpio, Tauro, Acuario y Leo, y esos van a ser puntos que van a estar afectados por esta luna nueva. Siempre las conjunciones son lo más fuerte que hay. Por lo tanto, si vos tenés un planeta en el grado 10, 11, 12, 13, 14 de Scorpio, esta luna nueva te está marcando un nuevo comienzo, la posibilidad de que algo nazca con respecto a ese planeta. ¿Es Venus? Algo con respecto a las relaciones. ¿Es la luna natal? Algo con respecto a las emociones, a tu vida cotidiana, familiar. ¿Es Marte? ¿Cómo gestionás tu agresividad, tus enojos? ¿Cómo te haces valer? Y así con cualquier otro planeta. También puede ser que esta luna se haga en un ángulo. Los ángulos que son las casas 1, 4, 7 y 10 son lugares de mucha fuerza. Cuanto más cercana a la cúspide, o sea, a la rayita donde empieza el ángulo, por ejemplo, en esta luna nueva para Buenos Aires, aquí vemos que este Mercurio está muy sobre un ángulo. Ese Mercurio toma prominencia. Pero si esta luna nueva, en el grado 12 de Scorpio, se hiciera en un ángulo y vos tuvieras el ángulo cerca del grado 12 de Scorpio, de Tauro, de Leo o de Acuario, va a estar impactando en un área de tu vida. ¿Qué tiene que ver con ese ángulo? Puede ser la casa 1, tu motivación, tu vitalidad, tu cuerpo, la casa 4, la familia, donde vivís, tu inmueble, tus padres, la casa 7, parejas, sociedades, vínculos en general, la casa 10, profesión, lugar social, etc. Así que a tener en cuenta esas cosas. ¿Pero por qué esta luna es especial? Porque esta luna está en una oposición partil a Urano. Urano aquí lo vemos a 12 grados de Tauro. Urano es un planeta que trae cosas inesperadas, disruptivas. Entonces imaginemos que vos tenés esta luna nueva tocándote un planeta. Imaginemos que esta luna nueva te está tocando a tu Mercurio, que es el planeta que tiene que ver con la comunicación, pero que también tiene que ver con cuáles son las cosas que a vos te interesa aprender, cómo hablas, cómo decís las cosas, y también ese planeta natural que rige a los hermanos. Entonces también tiene que ver con el vínculo con hermanos. Esta luna nueva va a estar marcando un inicio, pero también la oposición a Urano puede ser que haya llegado el momento de cortar con un vínculo. Puede ser que haya llegado el momento de decir basta a una situación que te resultaba asfixiante o injusta. O puede haber un acontecimiento que vos vivís como totalmente ajeno a vos, aunque en astrología sabemos que entre el adentro y el afuera, las circunstancias de nuestra vida y quienes somos, hay una correspondencia, pero hay eventos que nosotros vivimos como totalmente externos a nosotros, algo externo que irrumpa y que tenga que ver con ese Mercurio. Algo inesperado, porque Urano es la energía de lo inesperado, lo que no tiene referencia. Y además, además también tenemos que esta luna nueva, a 12 grados de Escorpio, está siendo una cuadratura Saturno. Es una cuadratura separativa. El Sol y la Luna ya estuvieron en el grado 7, ya pasaron ese grado, y entonces esta es una cuadratura de algo que ya fue, que se está separando, podremos decirlo de esa manera. No es tan fuerte como esta oposición que es partir, que es algo que está sucediendo en este momento. Fíjate vos, si tenés algún planeta o ángulo que esté afectado por esta luna nueva, seguramente hay un ambiente en tu vida donde dijiste, se acabó, basta, no quiero más de esto. Necesito un corte, necesito aire, necesito libertad. Esta cuadratura Saturno sigue activa, sigue habiendo una sensación de esfuerzo, demora, las cosas cuestan, las cosas se rompen, no salen como yo quería, yo me imaginaba una cosa y resulta que la realidad me trae otra, pero es una cuadratura, como te decía, separativa. Ya el Sol y la Luna se están separando. Y además, en esta cuadratura, el Sol y la Luna tienen lo que se llama la posición superior. Estar en una posición superior con respecto a Saturno y por lo tanto son los dominantes en esta cuadratura. Bueno, simplemente me gustaría que reflexiones, si tenés un planeta o un ángulo cerca del grado 12 de los signos fijos, ¿qué es lo que vos estás necesitando cortar? ¿Dónde vos decís, basta, se acabó, quiero libertad? Me encantaría que me lo comunicaras. Me encanta aprender de las experiencias de otro. Esto es lo que nos enriquece a todos como astrólogos. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias. 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 Gracias.